Acá donde grabaron con Bad Bunny, aquí, eso es una buena manera de empezar, aquí fue donde entrevistamos a Bad Bunny, este es el letrero de un verano sin ti que usamos en la entrevista de Bad Bunny, y aquí, este es el espacio más importante, en todo el estudio, el famoso estudio, este es el estudio A. Yo saqué de vos algo que me gusta, que es el hecho de, subamos un montón y no nos quedemos en lo particular, poquito, tratando de que sea lo mejor, subir, subir, subir. Bonita todo eso, sabes vos, bota, bota, bota. Hay que sacar todo, ¿no? Mañana nos preocupamos por el de mañana, hoy nos preocupamos por el de hoy y cantidad por encima de calidad. ¿Le gana? En mi opinión sí. Durante la pandemia estuve así encerrado, pero en mi casa, y me había obligado, lamentablemente, a no poder crear contenido en la calle, en mi canal principal, prácticamente me vi inhabilitado para trabajar de lo que en ese momento hacía, y la verdad que fue un garrón, pero en los momentos de lucidez consumí mucho YouTube, en los momentos positivos, sí, hubo momentos positivos de la pandemia, a veces hasta la extraño. Bueno, qué loca la cabeza humana, ¿no? Pero bueno, uno de los creadores de contenido que más consumí en la pandemia, en mi casa, fue Chente Hidrach. ¿Quién es Chente Hidrach? El podcaster número uno de Puerto Rico, pero que es consumido por toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. ¿Y en qué se destaca Chente? Bueno, Chente es una persona que aprovechó la oportunidad de haber nacido en la isla del encanto, en la isla del reggaetón. ¿Cómo le saca provecho? ¿Cómo le saca el jugo? Entrevistando absolutamente a todas las figuras del reggaetón. Bad Bunny, Anuel, Arcángel, Ozuna, J Balvin, absolutamente todos. Todos pasaron por ahí, salvo dos o tres. Todos fueron al estudio de Chente, Chente lo fue a buscar. Y en la pandemia consumí mucho sus entrevistas, porque no solamente fue un creador de contenido que hace entrevistas, sino que hace un montón de contenido. Formas, ya sea blogs, podcasts, charlas, reflexiones, lo que sea. Video reacciones. Lo consumí mucho y no solamente fue para mí un entretenimiento, sino que fue un patrón o un referente como creador de contenido. Porque gracias a él yo empecé con el tema de las entrevistas, las charlas, el contenido largo. Y eso fue lo que a mí me ayudó a poder sobrevivir a la pandemia. Porque yo me acuerdo que no sabía qué hacer y empecé con entrevistas. Fue fluyendo, fue fluyendo ahí por Skype. Y en un momento explotó, porque ya la creatividad, la buena vibra y la creatividad estuvo a mi favor. Y nada, terminé metiendo videos súper virales. Él fue un referente, pero no solamente por la forma y el tipo de contenido que él crea, lo que me inspiró. Sino también por hacerme entender cómo funciona el algoritmo de YouTube. Gracias a él lo entendí. Que el algoritmo de YouTube no es solamente subir contenido que vos creas que va a ser mega viral. Que va a ser mega explosivo. Que va a tener un millón de reproducciones. Sino que el algoritmo de YouTube premia el que sube, 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 sube. Obviamente siendo más o menos prolijo, teniendo ciertos criterios. Subir contenido es la fórmula de que te baja bien en YouTube. Y gracias a él lo aprendí. Que YouTube premia el que hace. Para mí es totalmente un flash haberlo conocido. Porque como le digo, lo admiro hace mucho. Y en mi visita a Puerto Rico, en mis últimos días, pude conocerlo gracias a un amigo. Pude conocer su estudio, recorrerlo. Y tener una pequeña charla que para mí fue súper grande quecedora. Gente, querido, qué placer conocerte, amigo. Igual. Estoy acá donde grabaron con Bad Bunny. Aquí. Eso es una buena manera de empezar. Esa. Aquí fue donde entrevistamos a Bad Bunny. Esto lo llenamos de arena. Y convertimos este espacio en una playa. Yo sé que para personas fuera de Puerto Rico quizás digan, una isla, 100 millas por 35, pequeña, todo cerca de la playa. Pero en términos boricua, estamos en Atorrey, ubicado. Y esto es lejos de la playa. Pero esto estaba todo lleno de arena. Pusimos ahí como unos papel de bambú. Hicimos este contenido aquí. Me encanta que me recibas con algo argentino. El Papa Argentino, Francisco. Qué duro. ¿Qué tú pensaste de esto? Yo dije, si es verdad. Yo lo creí. Y me dije, qué bien que se ayornó a la moda el Papa. Ajá. Como que de momento te dijiste, ese es mi Papa. Ese es mi Papa. Yo soy hincha del Papa. Mi mamá es fanática de este Papa. Bienvenido aquí a Gallimbo Studios. Este es uno de los privilegios más grandes. Va a ser recibir este tour que les voy a dar. De este espacio tan importante. No, no lo hizo nadie todavía esto. Nadie. Para el contenido de verdad. Aquí tenemos a nuestro amigo, creador de contenido. Ahora mismo, ¿qué tú estás tomando ahí? Yo creo que me trajo ahí el Audi. Un Keith Cola. Esto tiene cannabis. Esto es para tratarse bien cabrón. Qué rico. ¿Con marihuana con cerveza? No existe. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola con cerveza. Con marihuana. No, qué rico. Muy bien. ¿Cómo le gusta la marihuana? Acá se edita. ¿Cómo le gusta la marihuana? No me encanta. ¿Qué mucho le gusta? Aquí, este es el departamento creativo. Departamento creativo. Aquí está la combada, diseñador gráfico. Cansado. Me dijeron que estaban ahí laburando un montón. Laburando fuertemente. Este escritorio es el de Jeremías. Pero aquí se... Jeremías es una persona que se mueve consistentemente de escritorio. ¿A qué se debe eso, Jeremías? Que te lo quitan. Bueno, a veces viene Jack y me lo quita. Bueno, pues lo voy a allá. A veces, ¿qué? A veces viene Jack y me lo quita, pero está todo tranquilo. Todo tranquilo. Está la camisa los vaqueros. Me gusta que todo tiene flow acá, ¿viste? Todo flow reggaetonero. Este es el de un verano sin ti que usamos en la entrevista de Barboni. Y aquí, este es el espacio más importante. En todo el estudio. El famoso estudio. Este es el estudio A. Aquí es que grabamos todas las entrevistas. Sí, es este o el que tenés en Sision Ro. ¿Es el que...? Lo que va a crecer Sision Ro ahora mismo está ahí. Ah, ahora estás entrevistando ahí. Sí, lo cambiamos para entretenerme. Entonces, este sistema, no sé si lo puedas cachar. Sí. Pero es un sistema live to tape. O sea, se graba y se ponche a cámara. O sea, no es que grabamos, hay que editar. Esto se graba, ponche a cámara. Y sale con fritas. Con sube esa mierda. Seguimos, mira. Ah, esta te la dices a poquito, ¿es esto? Esta es la silla del evento del sábado pasado de Lucha Libre de Barboni. La silla conmemorativa. Esto es algo bien nuevo aquí. Backlash. ¿Y cómo la conseguiste? Papi, nosotros estamos comandando puestos. La placa del millón. De un millón, sí. La placa del millón. Yo sé que Mauro es youtuber también. Él sabe, tú sabes el trabajo. Vale, 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 difícil. Esto está cabrón. Y más de siendo un lugar donde hay muy poca gente, ¿no? Aquí hay mucho trabajo. Esto es de mí y de mi equipo de trabajo. Y yo sé que es una placa que no es de oro, ¿verdad? Pero es bien valiosa. La queremos un montón. Para los creadores. Para hablarle a los creadores. Yo sé que de vos, ¿sabes algo que me gusta? ¿Qué? Que es el hecho de subamos un montón y no nos quedemos en lo particular. Poquito, tratando de que sea lo mejor. Subir, subir, subir. Vomita todo eso. ¿Sabes vos? Vota, vota, vota. Hay que sacar todo, ¿no? Mañana nos preocupamos por el de mañana, hoy nos preocupamos por el de hoy y cantidad por encima de calidad. ¿Le gana? En mi opinión, sí. Pero creo que la búsqueda de la cantidad te hace practicar tanto que haces mejor calidad. Porque practicas y practicas y aprendes cómo es. Como que esta conversación se está medio... Yo tengo un barómetro de calidad en mi mente porque he hecho tantas entrevistas, he hecho tantos podcast que, cabrón, yo sé para dónde tenemos que irnos en una conversación para ser entretenido. Esto es un limbo de fotos. Esto es un limbo de fotos. Yo de las cosas que más odio en el mundo es participar en un shooting. Si no te gusta, ¿por qué? Con estos atorrantes aquí. Buenas. En la que hay, hermano. ¿Todo bien? Directamente desde... Argentina. Argentina, Buenos Aires. Vamos. Boludo. Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires, papillo, leí bien. Buenos Aires, cabrón. Buenos Aires. Cabrón, cabrón. Buenos Aires. No, pero sin el... ¿Verdad que ustedes no tienen... No, no hay cera. Eso es España. No hay cera. Buenos Aires. Buenos Aires, eso. Este es el próximo campeón... Esto es una presión muy fuerte, quizás a él no le gusta que yo le meta. Próximo campeón mundial, Juan Zaya. ¿Campeón mundial de boxeo? Y tiene físico, te veo, te veo. Brazos largos. 118, eso... Sí, sí, te tenés que desiratar mucho, ¿no? Sí. Pero tiene facha, tiene... Pero ¿cuántos ustedes no bregan con libros? Kilos, kilos. ¿Cuántos serán 118? 118, yo creo que es como 54 kilos. 54 kilos. 54 kilos. Qué bueno verte acá. Pensé que iba a ser imposible. Sos una total estrella acá. Me imagino. Sos una... O sea, yo hablo con la gente y le pregunto por todos los podcasters que yo conozco y quizás algunos tienen alguna controversia, pero vos, por el pueblo, sos muy querido. ¿Estás consciente de eso? Sí, y creo que juiciosamente he tratado de no tocar muchos temas tan de bochinche, aunque me disfruto un buen bochinche. ¿Sabes cuál es la palabra bochinche? Sí, como la farándula. Ajá. Hablo de tiraderas de reggaetón, toco temas de bochinche de reggaetón, pero hay ciertos parámetros que trato de no cruzar a veces. A veces los cruzo, pero creo que el hecho de no tocar ciertos temas ciertas veces marca una diferencia en mi audiencia. Creo. A mí me gusta mucho de tu historia de que soy una persona que viene del rock, ¿no? Vos sos una persona del rock y haber nacido en la isla del reggaetón. No es que soy una persona del rock, porque yo lo que suelo decir es que yo vengo de una cultura rockera. Ahí va. Pero no es que yo soy una persona que escuché toda mi vida rock o punk, que es lo que escuchaba en un momentito, es que tengo como una cultura interna y creo que la cultura de trabajo aquí en Gallimbo es rockera porque es más de ser dueños de nuestro contenido, para el carajo del sistema, nadie nos va a decir qué podemos o qué no podemos hacer, no nos importa ser aprobados por cierto sector y creo que eso es una cultura más rockera que rapera. Pero no es que vengo de la escena del rock. ¿Entiendes lo que te digo? Perfectamente. Pero aún así te digo, una persona del rock, así rockera, todo eso, dice no, el reggaetón, un asco, es una música de enigrar y demás. Y vos dijiste no, no, la tenemos que dar bola esto. Sí. La tenemos que escuchar. Y ¿sabes qué? No hay nada más anti-rock que criticar otra música. Pero sucede mucho. Porque tú dices, ok, tú eres una persona bien fiebruda del metal o del punk y la cultura del metal y el punk es como que, fuck las reglas, mano, nosotros estamos fuera del sistema. Pues está bien contra tu cultura decir como que, esta música es una porquería. No, cabrón, deja a la otra gente hacer lo que ellos quieran. Totalmente. So, sí, dije desde un principio, cabrón, hay algo aquí. Hay un gran mercado aquí. Paul, tú puedes cerrar ahí, por favor. Puedes estar adentro, pero es para que no se escuche allá. Hay un gran mercado y lo viste. Y vos, a eso, yo vengo acá por el reggaetón, por la cultura del reggaetón para ver. Y yo siento que en Puerto Rico la gente no toma noción de lo grande que son los artistas puertorriqueños, de los estadios que llenan en Latinoamérica, de los estadios que llenan en todas partes del mundo, que son los más escuchados del mundo. Siento que como, lo veo como en la creación de contenido. Yo voy a los barrios de los artistas argentinos, voy a los... Y acá nadie hizo eso. Nadie se fue a Almirante Sur a ver el barrio de Bad Bunny o a la H de Eladio. ¿Por qué crees que no se hizo eso? ¿Es una cuestión de, no, estamos acostumbrados o como que... Qué buena pregunta. Yo siempre he notado que viajo a países en Sudamérica o... Bueno, mayormente, cuando lo digo, en realidad lo que pienso es la cultura radial en México y en Colombia, que celebran más el reggaetón clásico que nosotros. Por lo menos, más que en nuestras radios. O sea, tú te montas en un Uber o en un taxi aleatorio en alguna de esas ciudades y muy probablemente va a escuchar a Don Omar, a Arcángel, a Joel y Randy. No necesariamente cosas nuevas. Y eso, siempre me ha... Lo que me dice eso es que quizás celebran más nuestra música que nosotros. Y me molesta eso. Pienso que nadie debería celebrar nuestra... Qué brutal que suceda. Pero qué raro que no pasa. Pienso que, aunque nosotros sí llenamos el choliseo casi todos los fines de semana con artistas aquí, pienso que también hay una cuestión de, no, yo no soy mamón. Eso. Tú no eres mejor que yo. Ese tipo es un pendejo de Almirante. Yo soy de San Juan. Ah, ese tipo es de la H, la H, cabrón. Mamón, bicho. Soy de aquí también. O sea, creo que hay algo también de eso. Pero no estoy seguro. ¿A qué se debe? Y yo vi, sin embargo, en Almirante Sur, que la gente es completamente distinta. Es un boricua muy distinto. Y hablaba con Scofield de que... ¿Por qué? ¿Qué viste? Mucho más tranquilo, mucho más humilde. Igual, en general, el prejuicio que yo tenía de Puerto Rico por los reguetoneos eran que se las pasaban fronteando, que usaban prendas de marca. Todo el mundo. Y es mucho más humilde de lo que yo pensaba. El boricua es mucho más pueblo, mucho más... Me gusta el arroz con habichuela, me gusta... Eso, tú pensabas. No te estoy juzgando. No, no, no. Estoy genuinamente curioso. Que tú ibas a llegar y todo el mundo es como la gente de un video de reggaetón. Que pretendía hacerlo. Ya. Pero no. Interesante. Pero no. Es más, hasta no escuchan reggaetón muchas veces. Y no les gusta. Lo hablo porque lo hablo con los subvers. Yo pregunto mucho a la gente así en la calle. Y me pasa eso. ¿Te parece que eso puede ser algo? Me parece que salir de la área metro, salir de San Juan y de repente montarte un Uber y llegarle a Vega Baja, almirante donde es Bad Bunny, aunque es un viaje de una hora quizás menos, para el puertorriqueño. Eso es lejos. ¿Ah, sí? Eso es lejos. Como que, wow, me tengo que montar un carro. Ir hasta Vega Baja. Wow, vamos a montarnos un carro y vamos para lejos. Pero es bellísimo encima. Sí, creo que la vida de alguien nacido y criado, alguien que trabaja en Vega Baja y tiene su vida en Vega Baja, quizás no tiene los ajetreos de alguien en San Juan. Total. Similar quizás a, bueno, aire y, no sé. El interior. Ajá, el interior. Boca. No. Boca. ¿Dónde es Boca? Boca de Buenos Aires. Todo Buenos Aires será que dirá, lásicamente. Pero vos crees que, que Bad Bunny se ha salido de un lugar así, lo hace tan especial también un poco? Claro. Pero Bad Bunny tiene que haber sido, o sea, yo estoy seguro, y yo he tratado de indagar esto cuando hablo con él, o sea, en entrevistas, y como que, yo creo que él a propósito es bien privado con sus papás, pero yo estoy seguro que la sensibilidad que él tiene artística, sus papás se la metieron y chécate esta peliculita, qué chévere. Escúchate esta música, qué interesante, ah, te fijaste en el solo del conguero, ah, chequeaste el teclado, mira la clave aquí, cambia. Yo creo que el papá, algo, no, no. Tiene por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que hay algo de eso ahí, o sea, tú no naces con esa, con ese hambre creativa y ese respeto por la idea de un vacuum. Gente, para ir cerrando, porque te tienes que ir a ver a unas peleas. Estoy bien, estoy bien todavía. Ya, tu nena, felicitación. Gracias. ¿Es nena? Nene, nene. Ah, nene, perdón. Mira, no te preocupes. Es una belleza. Sí, sí, sí. Salió la mamá igual. Sí, 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 lo bello. Esto está bien cabrón. Es lindo, ¿recomendar tener hijos? Ah, yo sí, cabrón. ¿Tú tienes pareja? Sí. Préñate, cabrón. Esto está... Y si tienes el... Mi cuestión es que obviamente yo no me sentí económicamente bien hasta hace unos años, ¿sabes? Y yo siempre decía, no quiero tener hijos, pero si mi recomendación, esta es la peor recomendación que yo, si tú estás bien económicamente, cabrón, ten hijos. Y obviamente si tu pareja, háblalo con tu pareja. O sea, si tú eres una chica y tú quieres... Y estás en una relación estable, esto está cabrón. Está bueno que lo digas porque estamos en un momento, en una época que tener hijos, no, arruinas la vida, hay que viajar. Fuck that shit. Ok. La alegría... Digo, obviamente yo te estoy hablando de mi experiencia. Ya yo viajé, ya me metí todas las drogas que me iba a meter, ya yo he jodido con cojones. Quizás yo estoy en el momento perfecto que lo único que me brinda mi hijo es felicidad. Y quizás cuando empiezo a tener el problema en la escuela, yo digo esto, o se rompa algo, yo digo, Dios mío, que esto... Pero hasta ahora ha sido todo felicidad. Qué belleza, amigo. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede ser feliz tener hijos? Sí, cabrón. Es... La felicidad se tiene con hijos. Me gusta, sé. Sí, sí. Gente ahí, cuando han defendido a la familia, me gusta. Sí, sí, sí. La última. Hay algo que me pasa, yo recorro los barrios de Argentina, barrios bajos de Argentina, lo intento hacer en Latinoamérica y en otros lugares, y siempre tenés una conexión que te hace entrar a tal barrio. Lo que me pasó en Puerto Rico es que no vayas ahí, hay armas largas, te van a descuartizar en un caserío, hay caimanes, te tiran... ¿Es tan así o es una exageración? Pero, ok, mi pregunta es, no es así, definitivamente no es así. ¿Eso te lo dijeron aquí o te lo dijeron de afuera? No, aquí, aquí. Wow, de verdad. Y pregunté por muchos ámbitos, tanto todos los super que viajé, todas las personas con las que me... Te voy a contar una anécdota. Ok. Yo entrevisté a Karol G en El Cairo, pero antes de entrevistarla en El Cairo estuve con ella aquí, hice un contenido aquí, me la llevé para Piñones, como que turisté internamente con ella, visité diferentes lugares en el viejo San Juan, la llevé a Piñones, comimos alcapurria. Cuando estábamos arriba, me dijo, vamos para La Perla. Perdón. Y yo, wow, ir para La Perla, Dios mío. Yo he ido a La Perla muchas veces, he visitado La Perla, pero de momento yo dije, wow. Perdón, yo nunca, yo he escuchado de bien pocos incidentes violentos en La Perla. ¿Sabes? Como que estoy convencido de que no es un lugar malo. Pero de momento yo dije, wow, la llevo para allá. Y mi neutro es, no, pero es porque si pasa algo, si pasa algo, fui yo el que le dije que vayas allá. Cabrón, terminamos bajando, by the way, la pasamos brutal, la comunidad de La Perla Bella, Preciosa Hermosa, grabamos allí, fue de verdad hermoso. Pero lo que estoy diciendo es que cuando la gente te dice eso, no es que va a pasar algo, es que si le pasa algo a este nene, yo fui el que le dije que fuera para allá. Se están protegiendo ellos. Claro. Pero no es la realidad. En Puerto Rico, Puerto Rico es un lugar seguro. ¿Es seguro? Es seguro. Yo creo que cuando el crimen que hay en Puerto Rico tiene que ver con el narcotráfico. O sea, yo creo que un turista, un ciudadano sano, no va a tener ningún problema. Y digo, una persona sensata que no se va a poner a mirarle en el punto de droga, a grabar donde no tiene que grabar, a preguntar donde no tiene que preguntar. O sea, si tú reconoces los códigos sensatos de seguridad, no te va a pasar nada. ¿Y esta visión que tenés es por los viajes que tuviste? Y otra cosa, creo que un joven latino es mejor, es más bienvenido que un joven norteamericano. Claro, como en todos lados. Eso es lo que pensaría. Pero esta visión que vos tenés sobre esto, es porque fuiste a otros lados, dijiste, ok, acá sí hay seguridad, acá te roban. Por ejemplo, yo he viajado a países donde me dicen, no uses tu celular caminando por la acera. Y acá podés. Aquí podés. Aquí podés. Aquí podés. En La Perla igual es una... Si te escribes podés, ¿pones un acento a la E? Obvio. ¿Esa palabra existe en realidad o eso es una cosa argentina? Es español rioplatense se llama. Ok. ¿Te gusta el acento? Me encanta. Me encanta. Y me parece súper bonito. Y pienso que ustedes cantan. ¿Ustedes piensan que nosotros cantamos? Yo veo reggaetonero por todos lados. Ok. Los subvers son reggaetoneros. Ok, ok. Todos tienen flow. Ok. ¿Yo tengo flow? Obvio. Tengo un flow cabrón. Un flow cabrón. Ok. Y este cabrón tiene un flow. Este cabrón, este es un flow andante. Pero este es una decisión. Pero este es reggaetonero. Ah, bueno. Ok, te voy a explicar. Señores. Esta cámara es mía, ¿verdad? La dos, la dos. Audi. Audi fue el reggaetonero que cogió la cultura de la marihuana y la elevó en donde está hoy. Yo quiero que ustedes sepan algo. Esto, esto, esto es un corillo bien marihuanero. O sea, el grupo aquí es un grupo bien amigable, bien respetuoso, responsable, trabajador, pero team marihuana. Team marihuana. Sí. Y pues, de momento, cuando nosotros empezamos a janguear con Audi, es como que, cabrón, estamos jangueando con Audi. Nosotros acabamos de grabar un podcast de marihuana. Dame la verde es lo último que grabamos. Dame la verde. Sí. Chete, yo te quiero preguntar algo. ¿Tenés casos hechos grana vos puestos ahora? Sí. En realidad yo lo que uso es grana. Los famosos grana. Vamos, arriba. No, no esperaba menos de vos. Claro. ¿Le querés mandar un saludo a nuestro amigo Nicolás Samuel Ortiz y contame cómo lo conociste? Ok, a Nicolás, yo, ¿verdad? Una combinación rara, es como un featuring raro. A medida de que yo he obtenido una audiencia, surgen grandes oportunidades como viajar para promover diferentes cosas, viajar para ver conciertos de artistas. Pero en una ocasión viajé a cubrir una película. La realidad del caso es, sí, la realidad del caso es que esos viajes han surgido varias veces. No me acuerdo cuál fue la de Nicolás, pero bondié con Nicolás y grabamos un podcast con Nicolás. Y grabamos un gran podcast hablando del cine. A mí me encanta el cine. Y evalúo mucho a la gente por su conocimiento del cine. Nico sabe. Sí, Nico está allá arriba. Así que lo quiero un montón. Inclusive, yo no me meto en mi, cuando yo voy a mi inbox, yo tengo como uno, hay un inbox como escondido. Y Nicolás fue el que me dijo, mira, Mauro, está en Puerto Rico, te está buscando. Y ahí fue que empatamos. No, no, sí, si no fuera por el este, Junte, no hubiera existido. Digo, me encanta que estés aquí, pero él es la realidad. Ustedes son millones de seguidores, sos conocido, lo entiendo. Señores, tengo un millón de seguidores, eso me hace inmediatamente superior a alguien que no tenga un millón. Bad Bunny alguna vez te siguió. Ajá. ¿O no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo? Bad Bunny, como por una semana, era el único, era yo y Molusco, nos estábamos siguiendo a los dos. By the way, idea de Molusco. Eso fue, idea de Molusco, estábamos entrevistando a Bad Bunny para por siempre. Me acuerdo. Bad Bunny solicitó esa entrevista que fuera con los dos, pero en mi canal, gracias a Dios. Y a Molusco, que es un tipo bien inteligente, dice, una buena manera de promover este contenido es que Bad Bunny nos siga solamente a nosotros dos. y me sorprendió como que, o se lo dijo a Noah, o no creo que se lo, y de momento, cabrón, me gusta que son como, como rivales, pero no enemigos. Súper amigos. En realidad, competitivos, pero amistosamente, pero bien competitivos. O sea, yo, yo quiero cachar las exclusivas, él casi siempre las cacha. Él es más grande en Puerto Rico, él tiene una presencia súper poderosa en radio, en redes, es más grande, o sea, él es más grande que yo. Pero somos amigos y compito, y me lo gozo, y a veces yo corono. ¿No? ¿Nivel ir a comer cada tanto? No, ir a comer quizás una vez al año. Pero son amigos que... Llamarnos una vez al mes. Daddy Shanky dice que la competencia lo hacía más fuerte, y ustedes también. Sí. Gente, muchas gracias por venir a la puerta, hermano. A ti. Te quiero y eso, portate bien. Sé que te vas hoy, espero que la hayas pasado, cabrón. Si vuelvo, nos juntamos de nuevo. Amén. ¡Fuera, amarillo!